Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Rafa Brines, soy el director de Guía Verde y os doy la bienvenida a una nueva edición de las jornadas técnicas online de Guía Verde. En este caso hemos invitado a la empresa MPS para que nos instruyan sobre la forma más efectiva de utilizar su cuaderno de campo online, una herramienta que ya sabéis que va a ser obligatoria para todos los productores en apenas unos meses. Tenemos con nosotros a René Rumbutz, él es coordinador para España y Portugal de MPS y a José Vicente Ricard, que es colaborador de la empresa, quien nos van a hablar de la certificación MPS-ABC, que es la más extendida en el sector ornamental, también sobre cómo calcular la huella de carbono y evidentemente el tema principal de este webinar, que es cómo registrar los consumos de fitosanitarios, de fertilizantes, de agua, en su cuaderno de campo digital. Bienvenido René. Gracias. Bienvenido, José Vicente. Ah, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, pues antes de dejaros con ellos, recordaros que tenéis a vuestra disposición el chat, que es esta barra a la derecha de vuestras pantallas, donde podéis ir dejando desde ya las preguntas que queréis que René o José Vicente os respondan al final de la jornada. Y también deciros que durante el transcurso del webinar os irán apareciendo en esta misma barra una serie de preguntas con opciones de respuesta que hemos preparado para conocerlos un poco mejor y para poder modular el discurso en función de vuestros intereses. Sin más, os voy a dejar con René. Adelante, cuando quieras. Muy bien. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Pues voy a poner una breve presentación en formato, digamos, PowerPoint y después vamos a la página web, a nuestro portal de registro. Importante, pues, respecto a la presentación de Rafa, que ha comentado ya desde el principio que tenemos sobre la obligación de tener que registrar en España en el cuaderno de campo, que vamos a tener un cuaderno de campo, pues esto vamos a matizar y lo vamos viendo a lo largo de la presentación que tenemos aquí delante. Vamos a hablar sobre el MPS-ABC, que es una certificación medioambiental en el sector de flor y planta. Nosotros, como ya sabes, acabamos de ser presentados, formamos el equipo de MPS-ABC en España y vamos a explicar un poquito en qué es MPS-ABC. Pues MPS, eso es la breve programa que tenemos. Probemos que vamos a durar tres cuartos de hora, cincuenta minutos, según después también vemos las preguntas y respuestas de cada uno. Yo soy holandés, intento hablar lo mejor que pueda. A veces la gente tiene dificultad para entenderme, pero ahí tenemos a José Vicente para poner un punto sobre ahí, si se trata del idioma. También, MPS, al final, es una entidad holandesa que se creó hace 28 años ya e intentamos ocupar, ejercer nuestro papel dentro del sector monumental y persiguiendo esos objetivos de sostenibilidad que todos conocemos o, por lo menos, hemos escuchado o trabajamos en el día a día, cada uno desea su papel y entonces nosotros intentamos aportar nuestro grano de arena a ello haciendo el sector de flora y planta más transparente y medible en los aspectos medioambientales como la vamos a ver. Somos una empresa o una fundación, por ser franco, correcto. Fomos creados por productores holandeses y sigamos siendo una organización de productores. Estamos trabajando hoy en 52 países, unos 3.600 empresas certificadas, empresas viveristas y muchos de ellos tienen, o varios de ellos tienen dos o tres fincas, por eso el número de fincas es superior al número de empresas registradas. En España tenemos unas 150, en Portugal unos 30 viveros que trabajan con nosotros, sobre todo de flor y planta, sobre todo de planta quiero decir, planta ornamental, flor ya que ese sector es más pequeño en España que de planta y árbolal, pues ahí también tenemos nuestra representación en ese sentido. Bien, siempre hay empresas que uno conoce, que llama la atención o con que tenga relación, pues estas son unas empresas y no quiero hacer de menos a las empresas que no están, pero bien, eso por zona y buscar un par de referencias que nos puede dar una indicación. Bien, MPS, entonces, los pilares de MPS como la entidad que somos, desarrollamos estándares de certificación, ofrecemos el soporte técnico y comercial, por decirlo, estoy ejerciendo yo junto con José Vicente y tenemos una rama de certificación, una empresa externa que certifica los protocolos de MPS y otros. protocolos que no sean de MPS. Bien, la sostenibilidad es un tema que ha venido para ya no poder a irse, digamos, y muchas entidades que trabajan en la flor y planta basada en Holanda, pero no únicamente, enseguida veremos unas cuantas referencias de empresas, organizaciones que se han suscrito al proyecto de FSI de que en el 95, perdón, el 90% de sus flores y plantas tienen que estar certificados en temas medioambientales, y buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas sociales, si aplican, si los países son factor de riesgo, que no es España ni Portugal. Entonces, para estas entidades que serán, entonces, el cuaderno de campo o la certificación medioambiental y unas buenas prácticas agrícolas, los dos pilares importantes. ¿Y quiénes son estas entidades? Pues aquí, que me llama a mí directamente la atención, es Flora Hollands, es Ikea, es Waterdrinker, que es Lemkes, empresas grandes, Dutch Flower Group, empresas que tienen su gran peso en la distribución de flor y planta, y que piden un nivel de certificación bastante alta. Bien, entonces, ¿qué es Lemkes-ABC? El ABC es uno de esos pilares, el de la pata medioambiental, y intentamos, más que intentar, hacemos el esfuerzo que hace el productor para reducir su consumo de insumos, ponerle nota, digamos, a ello. ¿Cómo? Lo vamos a ver. Lo hacemos a través de un registro online durante, no, durante su ciclo de los siguientes insumos, que son fitosanitarios, fertilizantes, si hay algo de energía, pues electricidad suele haber, consumir agua y una gestión de residuos. Bien, y cómo lo controlamos mediante, auditorías en sitio, auditorías a distancia, de no monitorear los datos, hacer seguimiento a los datos, y de forma aleatoria hacemos análisis de hoja para contrastar, comprobar si estos fitos que encontramos en la hoja corresponden con los fitos en el registro. Es decir, están registrando bien o falta algo. Bien. Este sistema ABC funciona en la misma sistemática como funciona la etiqueta que tenemos en los electrodomésticos que compramos, que tiene la posición, la etiqueta aquí a la izquierda. Esto para A, triple plus hasta D, pues nosotros vamos ya de A plus hasta C. Si alguien tiene una C, pues está claro que hay opciones para mejorar su, reducir, por lo tanto, su consumo creando un cierto tipo de planta. Y haciendo esto, hemos tomado como referencia un grupo que ya varios años está registrando con nosotros, hemos podido observar que el consumo, sobre todo los fitosanitarios, nos hemos enfocado en esta imagen, en el consumo de fitos, que ha bajado considerablemente el consumo de fitosanitarios, sobre todo los fitosanitarios, que nosotros consideramos que tengan un impacto alto sobre el medio ambiente y la salud del trabajador. Bien. Eso también se acabará explicando un poco mejor más adelante. El MPS-ABC al final es un esquema de puntos. Un esquema de puntos, cuanto más, menos consumo tienes, más subes en puntos y acaba siendo la mayoría, todos pueden empezar con una C, una vez pasada la auditoría, seguro que son una C, porque no hay D, pasada la auditoría, son una C, cuando van bajando el consumo, van a ver A y los mejores A acaban siendo A plus. Y se emite un certificado que cuatro veces al año se va actualizando con los datos del último trimestre, digamos. Y no miramos solamente al último trimestre, miramos siempre el último año para poner nota, digamos, porque puede dar un pico en primavera o en pleno verano por trips o que sea, y que hasta aplicar más fitos y eso podría tumbar tu cualificación si solamente cojamos un periodo corto de tiempo para poner la nota. No, siempre cojamos un año, pero este año va corriendo con los meses del año, ¿vale? Cuatro veces al año una nueva cualificación. Pues el productor registra en nuestra aplicación los fitosanitarios que gastan y nosotros acabamos trimestralmente haciendo un informe y vemos aquí que fitosanitarios se ha utilizado y nosotros lo ponemos un color como aquí, este color aquí naranja, verde, aquí un rojo, pues aquí corresponde la columna con la materia activa que ha gastado y la cantidad que ha gastado. Porque nosotros no valoramos todos los fitos según el mismo baremo, porque hay fitos que tienen el pictograma, digamos, de los peces muertos, por decirlo así, pues no da lo mismo gastarlo en Galicia donde el agua es abundante y la profundidad de agua superficial es, no, no está superficial, subterráneo, perdona, el agua subterránea está mucho más alta que, por ejemplo, en Almería donde ha estado esta semana, pues un fito que puede ser rojo en Galicia, puede ser naranja en Almería. Así tenemos en cuenta que no es lo mismo producir en situaciones, no, si las circunstancias cambian, lo tenemos en cuenta. Bien, pues muy brevemente lo que supone el coste de MPS y ahí ya dejamos, digamos, la parte sobre, y vamos a ver la aplicación. El primer año, 12 meses, el productor que se apunta se dedica al registro de sus tratamientos, sus fertilizaciones, su gasto de consumo de agua, electricidad y gasóleos y loterieras para la producción. Pues entonces ahí es un coste bastante reducido, de 324 horas este año, euros, perdón, disculpa. Y a partir del segundo año ya pasa auditoría con nosotros, la hacemos visita, y ahí el coste, por lo tanto, sube, primer año, perdón, segundo año, es un variable fijo, 783 euros más un variable en función de la superficie que tiene. Alguien que tiene dos hectáreas de invernadero acabaría pagando al año 900 euros. Bien. Y esto incluye los aspectos que aquí la hemos nombrado. Bien. A partir de aquí vamos a ver la aplicación nuestra, donde los 150 empresas españolas están registrando hoy su consumo de fitosanitarios. Pues voy a compartir la pantalla. Y vamos a compartir. Bien, espero que estáis viendo mi pantalla. Veo que la... Aquí estamos en... Antes de nada estamos en la página web de MPSL, donde hay una sección informativa sobre MPSL ABC. También en español, en principio, el idioma vehículo, la MPSL, es el inglés, pero la aplicación de registro está también en castellano. Pues, a ver, pues eso es para consulta. Después vamos al plan de cultivo. Vamos a compartir esta pantalla. Si no se ve bien, alguien me comenta. Estoy enseñando ahora el plan de cultivo. Donde los productores, este productor tiene un total de 50.000 metros y la puede distribuir según un campo 1, un invernadero 1, un invernadero 2, según sea su situación. Vale. Pues esto es mi entorno de pruebas y ya he puesto citrus en invernadero, pues ya eso ya es evidente que es un entorno de pruebas. Y aquí se va, entonces, dibujando sus invernaderos o sus zonas de producción y luego se asigna cultivos sencillito aquí, arrastrando al invernadero, pues Agapantus, Agapantus. Como es su superficie, creo que quedaba a mil metros disponible. A partir de hoy está el Agapantus. Y la ponemos... Así vamos montando, digamos, nuestro vivero y después vamos a aplicar tratamientos, aplicar fertilizantes, etc. Pues bien, para agilizar la demostración, he abierto directamente la pantalla de registro de fertilizantes, he hecho los fitosanitarios, pues compartir esta pantalla he ido a la sección de consumo y aquí vamos a registrar un tratamiento. Hoy hemos tratado... Un momento, se está cagando. Bien, pues, vamos a... Aquí abajo tenemos los diferentes cultivos, pues vamos a aplicar algo sobre Agapantus que acabo de registrar. El aire libre no creo que la tengamos, pero bien. Aquí hay un número de campos que podemos introducir. Desde luego, son pocos campos, pero MPS no requiere... Podemos ampliar hasta quién la hizo, con qué cuba y quién fue el encargado, quién fue el responsable. Entonces, podemos hacer una lista que cubre muchos puntos necesarios para registrar, pero para MPS en sí, para registros con nosotros, no son importantes. Lo que a nosotros nos interesa saber es que alguien nos diga, hoy he cogido, avalar, veo que tengo en almacén todavía una cantidad y voy a aplicar 100 mililitros y la aplico sobre Agapantus. Podemos decir, no, no he gastado, lo he hecho sobre los mililitros que tengo, solamente he aplicado sobre la mitad. Pero en principio, con esto, ya registrar y guardar con... Aunque veo que tengo, no sé, que tengo poco a hablar en el almacén, pues ya le he aplicado el producto, el registro que MPS quiere conocer. Si hay tratamientos que no se aplica directamente sobre el cultivo, las herbicidas, que ya nosotros sí pedimos que se registre el consumo de herbicidas, pero no necesariamente tengas que tratarlos lógicamente sobre tus plantas, faltaría más. Entonces, cogemos un Roundup, el que sea, no sé si tengo un stock de este producto, pero si no lo añadimos, pues no tengo un stock, pues añadir el Roundup en stock, pues inventario inicial, pues hemos hecho una compra hoy, lo hicimos ayer y hoy la aplicamos, perdón, el Roundup Energy, ok, pues ya puedo aplicar el Roundup Energy. Hemos gastado 150 mililitros, pero al no tratarse el cultivo, si no, podemos decir... Porque no se me permite ahora ir abajo, para decir, marcar, me falta aquí una casilla, no sé si es por la pantalla, por la pantalla, pero lo normal debería estar en el fotosquivo. Es raro, debería haber aquí una casilla, por decir, no se aplica sobre el cultivo, sino en el entorno del emprendedor, de la producción, pero no sobre el propio cultivo. Pues de esta manera se puede hacer y se queda registrada igualmente como consumo de la empresa. No sé por qué, quizás es por la selección de la pantalla, pero aquí abajo siempre hay una casilla y hoy también, pero no consigo picar. Bien, lo que se ve aquí directamente, o directamente, es que un fito tenga un puntillo con un color amarillo o para naranja y este, por ejemplo, verde. Y el Cursate M tiene dos sustancias activas. Estos, sobre el medio ambiente, el MPS ha valorado que esto tenga los dos un efecto menor que un naranja o un rojo. Y esto hace que, si un productor puede gastar al año, digamos, por su dimensión de finca y del tipo de cultivo, si puede gastar, digamos, a modo de ejemplo, 100 kilos de materia activa, le damos unos baremos donde él puede gastar 50, por ejemplo, de los verdes, con el puntito verde, 35 de los naranja y unos 15 de valorados como rojo. Es decir, si un productor, en un momento dado, tiene que aplicar un fitosanitario que es fuerte, que es rojo, desde luego lo puede hacer, pero puede gastar menos cantidad de fitosanitarios de color rojo que de verdes. De esta manera, intentamos que el productor lo tenga en cuenta, que se reconduce su consumo, que valora, vaya a gastar el periodo anterior, el año anterior, pues tantos kilos de los rojos, quizás haya algún producto sustitutivo que tiene la misma efectividad y que es naranja o incluso verde. De esta manera, intentamos ayudar al productor a hacer una opción, hacer una elección de fitosanitarios más respetuoso con el medio ambiente. De la misma manera, se hace con los fertilizantes, pues quiero salir, porque no, al final. Los fertilizantes funcionan de una manera ligeramente diferente, porque si se trabaja con la cuba A y el cubo B, pues no vas a estar registrando, hoy he gastado 100 litros, entonces habré gastado tantos kilos de fertilizante. No, podemos registrar, por ejemplo, hoy he emocionado la cuba, que tengo todavía 96 kilos, pues me quedaré por abajo. Hemos gastado de esta y además le hemos la mezcla, también hemos aportado, no tengo stock, pues dos kilos y medio, de esta mezcla la hemos hecho hoy y la vamos ajustando la semana que viene. Con esto nos bastaría y lo ponemos de decir, pues no se registra, se registra todos los sectores por igual, pues marcamos aquí seleccionar todo, se cogen todos o podemos excluir alguno y guardar. Entonces, con esto, ya estaría registrado el fertilizante que hemos completado, llenado la cuba hoy. Pues aquí todos han ido a 16, han recibido entre total esta cantidad de fertilizantes. De la misma manera, lo hacemos con los fertilizantes que vienen en el sustrato y podemos crear una mezcla de sustratos, una mezcla como la llamamos aquí, y que puede tener una mezcla de diferentes fertilizantes. Entonces, si viene un camión con sustrato, no hace falta que vayamos registrando los fertilizantes por separado, si no, decimos, la mezcla comprada, mi mezcla de siempre, tiene tres kilos de nitrato por metro cúbico y tanto osmocote. Entonces, de golpe, registramos, hoy hemos recibido camión, hoy registro. No vamos a estar pendientes de que mañana gastamos dos metros cúbicos y pasado día, otra vez un poquito de sustrato, no se registra de golpe en el caso de los fertilizantes, en el caso de sustratos, porque nos interesa únicamente los fertilizantes que van a ver el sustrato y también se aplica este criterio a los, digamos, al uso, compra de energía, porque no se registra periódicamente cuando hemos adquirido y la registramos. donde se registra aquí, igualmente, aquí llegamos a la sección de energía, aquí tenemos contadores definidos que tenemos en la empresa, contador, hago un registro, pues, hoy estamos, que la lectura anterior, tengo que ver, realmente, cuál fue la lectura anterior, 13.000, pues, hoy, ves que ya la, hemos, es la lectura del contador, es un 500 y con esto ya acabamos de registrar el consumo de 1.500 kilovatios de electricidad. Lo podemos hacer también directamente, introducir 1.500, 1.500 sin pasar por el contador, dos opciones para hacer, lograr lo mismo que el consumo acaba registrándose. Otro factor, otro punto es el agua, donde aquí tenemos también los diferentes contadores que tenemos, lo podemos hacer de exactamente de la misma manera, registrando directamente el consumo o registrando lo que te marca el contador y el sistema calcula el consumo que has tenido. Bien, y esos datos una vez por, por cuatro semanas trabajamos con periodos de cuatro semanas, se vuelcan esos datos a MPS, pues, ese es un entorno de pruebas míos, por eso está todo no enviado, pero es tan fácil de hacer clic sobre un periodo, marcas, aquí dice, ok, los datos que son correctos, aquí solamente comunicaría yo a MPS, los cultivos que registro se manda a enviar y se envía. Si después te das cuenta que has cometido un fallo, pues, haces tus correcciones y vuelves a enviar sin problemas, no hay en ese sentido, hoy he llegado tarde y ya no puede ser, siempre puede ser. Bien, si te interesa para poder hacer tus análisis o poder ver los otros fines, ver el consumo que hayas tenido este, perdona, resúmenes, aquí puedes hacer tu resúmenes de registro, puedes coger el periodo que te interesa, tal, marcas los filtros que te interesa, los componentes, los aspectos que te interesa hacer un resumen, aquí sí que también está la casilla que antes no podía marcar, el consumo que no está vinculado a un cultivo determinado, marcas lo que te interesa e incluso un cultivo y puedes bajarlo en Excel, no lo puedes hacer ahora porque demora y no aposta, es un Excel con los registros, puede ser que a tu cliente pide una hoja y digo pues te compré cordelines, dime que has gastado en mis cordelines porque mi cliente me está pidiendo que le aporta información o que yo quiero saber porque veo un fallo o alguna característica en el cultivo que yo me gustaría saber que has tratado sobre mis plantas, pues aquí haces tu exportación a Excel y le puedes compartir. Y lo mismo con el inventario, pues aquí tenemos el inventario de los fitosanitarios y los fertilizantes por separado según fecha de hoy y puedes crear tu inventario para hacerlo, llevarlo imprimido al almacén a ver tu chequeo si está, como tú esperabas que estaría el stock porque al final tratando una dosis de 150 quien no te dice que has gastado 170 y al final del año el saco está vacío. Pues bien, quiero ir al panel de control que la debería a ver si la consigo a la primera no, volver al portal ni aquí voy a mi propio usuario está dando un poquito quizás porque le afectará el hecho que estamos online pues bien, eso es el portal donde todos los productores participantes vean su consumo al tener yo una cuenta de prueba no se quedan aquí directamente reflejados porque al final no hay apenas datos aquí de normal están los 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 el consumo de fitosanitarios según las diferentes categorías que nosotros tenemos en cuenta verde, naranja, rojo aquí tenemos las columnas para para enseñar el consumo energético y aquí los nitrógeno y el fósforo para ver poder analizar visualizar directamente por dónde va mi consumo de esas categorías y aquí arriba ves que es yo como soy muy bueno y que tengo muy bajo consumo tengo los 110 puntos que en total puede obtener uno lo máximo distribuido sobre estos esos categorías y esto se va actualizando según actualiza tu consumo trimestralmente aquí ves directamente mi consumo está subiendo o bajando y la consecuencia que tiene para tu cualificación aquí también habrá información sobre otros certificados muchas empresas tienen MPSGAP porque ese segundo pilar que decía antes que era importante para la FSI la parte de buenas prácticas agrícolas que cada vez más productores tiene MPSGAP también pues aquí se visualiza todos los documentos certificados que uno tiene aquí las diferentes secciones y para quedando momentos con el MPSGAP periódicamente entonces redactamos un informe con tu certificado y tu puntuación pues yo que soy viviendo ornamentado mi empresa de prueba soy productor de plantas etcétera tengo una amplia y mi certificado tiene una validez limitada porque la actualizamos como decía cuatro veces al año en función de tus últimos registros ves aquí por donde he ganado o dejado de ganar los puntos en el resumen global donde puedes hacer tu análisis y aquí pues aquí en una empresa normal pero bien no he querido usar los datos porque al final son datos de privacidad de las empresas estoy usando mis datos ficticios y no apenas hay entonces aquí habría un seguimiento de los consumos de fitosanitarios en el tiempo de los verdes naranjas y rojas y tú puedes ver pues hey el pico pues donde ha venido el pico que estoy teniendo y aquí estaría el consumo de los diferentes fitosanitarios y su color que tiene y esto permite hacer un análisis en tu día a día por donde va el consumo y muchos participantes que empiezan con una C acaban siendo la cogen como reto para subir cualificación y bastante ejemplos que acaban de empresas que acaban siendo una app y no por dejar de registrar el consumo sino por decir yo quiero ser yo soy lo tomo esto en serio quiero ser A no quiero ser una MPSC entonces la cogen como reto y en un par de años o en sus ciclos porque los cambios no siempre son tan fáciles o no hay una alternativa que te interesa más o que te puede servir igualmente pero acaban subiendo puntos y es y ahí donde podemos ayudar la podemos la hacemos aunque yo como persona independiente de MPS no voy a decir gastarte producto de Pekins en lugar de otro no es mi labor nombrar marcas que te hacen subir porque me limitaría a decir el color que indicamos al fitosanitario bien pues un aspecto más que tenemos es el cálculo de la huella de carbón que se basa en gran parte en los datos que el productor ya aporta a través de su registro MPSC periódicamente y nosotros tenemos aquí una pestaña nueva que aquí la he abierto ya para para poder enseñarlo es el Hortifoot Calculator que es el cálculo de la huella de carbón con unas normas de cálculo europeos reconocidos que nuestro sistema de calcular lo que está pasando en normas que luego no puede haber discusión pero vosotros habéis calculado de tal manera lógico que sale mejor pero no tenemos unos normas de cálculo reconocidos a nivel europeo los datos que aquí aparecen los recuperamos haciendo clic sobre el registro en el abc entonces no tendrá que hacer dos veces el registro y luego hay un par de datos que hay datos que nosotros no solemos recoger en abc porque sí que son relevantes por ejemplo el sustrato que uno gasta la droga o turborubia ahí sí que son matices importantes y los envases que uno gasta y recientemente hemos incorporado también la sección de transporte de llevar el transporte desde tu vivero hacia el cliente cuántos kilómetros has hecho y esto lo tenemos en cuenta para calcular no solamente hasta la finca tu cálculo sino también el transporte y vamos a incluir otros facetas porque eso es un cálculo de guaya de carbono pero también podemos hacer la guaya hídrica y la guaya de ecotoxicidad pues estos otros aspectos que acaban definiendo la guaya medioambiental no carbono de carbono pues los vamos introduciendo según la gente va reclamando pues pronto vendrá la guaya de agua también bien pues hasta aquí llegamos los datos que vamos introduciendo en la guaya de carbón volvemos al portado y es en principio es a vista vista de pájaro a simple vista lo que es la empresa ABC su registro en el día a día como le damos una una valoración al consumo de los que uno tiene y lo ponemos en valoración esta empresa ficticio tiene por lo tanto la empresa ABC y la tienen la publicamos en la página web de MPS cuál es la valoración obtenida y esto el productor puede incluir el logotipo en su producto en la etiqueta y ver en la página web cuál es la cualificación obtenida al poder cambiarse cuatro veces al año es más sensato no incluir el A plus en el logo porque quizás la semana que viene no la tiene ok eh eh veo que tengo un segundo bueno hay un problema con la con cambiar disculpa os habéis perdido alguna parte entiendo de lo que estaba comentando eh pues entonces dejo de he llegado a la parte realmente a la parte final de lo que he querido enseñar del del portal ahora vuelvo a la presentación si lo consigo poner y la verdad es que si lo consigo y aquí estamos entonces en el punto de que podemos contestar a preguntas que tenéis sobre empieza a veces sobre el portal de registro las dudas que tengáis si consigo contestarlos pues la hacemos pues muy muchas gracias René se te ha ido un momento la pantalla pero estabas en la parte final con la olla de carbono creo que se ha entendido perfectamente aún sin el apoyo de tu pantalla vamos ahora con las preguntas que han ido dejando los resistentes en el chat vamos a comenzar por Manuel nos recordaba que en España los productores van a estar obligados a compartir sus datos con el Ministerio de Agricultura a través de una aplicación digital y preguntaba específicamente si MPS tiene esta conexión o va a tener que registrar los datos dos veces Es una buena pregunta una pregunta no es la primera vez que me la hacen porque entiendo la inquietud de la gente y la respuesta es que si un productor tiene un cuaderno de campo ya digitalizado que cumple con lo que con la CIEX digamos que sabe conectar volcar los datos hacia CIEX nuestra aplicación tiene que periódicamente cuatro semanas una vez cada cuatro semanas hacerse el resumen de lo que ha gastado y volcar el resumen a nuestra página web en ese sentido hoy es un trabajo doble pero no las anotaciones quién lo hizo en qué fecha con qué producto sino quedando con un producto que he visto antes Tepequi si cuatro veces ha gastado Tepequi en diferentes días 25 25 25 pues no se falta registrar cuatro veces 25 sino una vez 100 gramos al final del periodo y mientras estamos trabajando en buscar conexiones con aplicaciones que sí tiene esta conectividad con el CIEX para llegar a intercambiar datos desde este cuaderno de campo hacia MPS y así acabar definitivamente cuando trabajo digamos no doble pero por lo menos hay una pequeña doble trabajo si cae no lo voy a poder negar una vez cada cuatro semanas ahí está seguramente intentando aquí está otra vez sí el problema también de conectividad repito la pregunta que nos hace Jimena quizás para José Vicente ella pregunta si la certificación MPS ABC tiene en cuenta que las dificultades técnicas en España no son las mismas que en Holanda ¿no? Sí, bueno como había comentado antes René sí que está indicado en que realmente es diferente la valoración o el baremo tanto si tienes un centro de explotación o la explotación está al norte de España como puede ser al sur es totalmente diferente eso normalmente lo digamos que se indica cuando vamos a entrar por primera vez en el programa y digamos que haríamos una especie de configuración del centro de explotación donde hay preguntas tanto medioambientales como de zonificación de distancia al agua de riego o distancia a cualquier digamos de preguntas de pluviometría o cualquier otra información donde sea relevante para ver el impacto medioambiental que el producto fitosanitario o el fertilizante en la explotación hace impacto o sea digamos del impacto que hace en tu entorno digamos en tu explotación es totalmente diferente una explotación que está en el norte de España pues digamos que donde están las fuentes de agua está a una distancia de tu explotación diferente o la profundidad de la materia orgánica también digamos o el componente de la materia orgánica que tiene tu suelo comparación a alguien que esté en el sur de España normalmente esas valoraciones son diferentes aunque sea el mismo cultivo y para añadir no es lo mismo que producir literalmente nos vale el dicho que no queremos comparar manzanas con peras no estamos comparando una pera digamos como si fuera ornamental según lo mismo parema como una una manzana y no comparamos una manzana holandesa de la misma manera que una manzana de Kenia o de Colombia o de España pues son diferentes a modo de ejemplo utilizar la manzana no nos entendemos muy bien Saray pregunta algo un poco más concreto dice si en el momento de hacer el inventario de su almacén de productos fitosanitarios si en ese momento las cantidades no le cuadran del todo con las cantidades que tiene la web de MPS si pueden modificar las cantidades del inventario o habría algún problema en ese momento no el inventario al final es una herramienta que ofrecemos a los productores por su utilidad no por la nuestra lo que a nosotros nos interesa saber es periódicamente es cuánto ha gastado en qué cultivo sobre cuántos metros lo que tiene en almacén realmente la tenemos porque los participantes la habían útil tener un inventario para hacer un seguimiento pero nosotros afectos de control no es relevante el estocaje lo pueden desactivar o activar la opción del inventario muy bien Amelia pregunta que cómo se introducen los sustratos con abonos con fertilizantes si tienen que introducir los abonos separadamente de los sustratos no no sé si ahora es un buen plan a ver si le consigo porque a veces la informática cuando la quieres enseñar no funciona de la misma manera puede coger el control un momento si es toda la pantalla a ver si la hago bien esta vez porque antes no lo había hecho todo correcto pues me acuta entonces vamos aquí a la aplicación vamos a administrar vamos a hacer una mezcla y aquí hacemos una mezcla nueva y decimos y decimos compuesto sustrato sustrato A por decirlo algo y el sustrato A tiene de PGMX tiene este y la tiene un kilo tal por metro cuadrado tiene que puede tener más micro que la algo pues tiene porque por metro cúbico tiene 50 gramos y la registramos como sustrato A pues ahora cuando vamos a registrar el sustrato lo registramos ahora tengo que donde está el sustrato tengo que hacer una cosita más me es que no no correcto podemos registrar en consumo directamente aquí estamos registrando y así elegimos mezclas y entonces puedo coger la mezcla A entonces aquí ya ya estamos con el lío del inventario pues la podemos dar ahora porque es un poco de hecho así de rápido registramos el consumo la compra del sustrato A y con ello registramos según las proporciones que tienen los fertilizantes directamente esos dos fertilizantes que tienen sin tener que registrarlos por separado entonces viene un camión 25 metros cúbicos de sustrato A pues la registramos como comprado y a partir de ahí el registro de los fertilizantes también están registrados muy bien y tenemos una última pregunta en este caso de Rubén que nos dice que ha sido muy interesante la jornada y nos pregunta si hay alguna manera de controlar que los datos que registran los productores son verídicos y son ciertos sí eso es claro porque al final nosotros tenemos un sistema de certificación no somos y está acreditado por el organismo de acreditación por lo tanto y no permite un sistema sin tener tus controles en rigor entonces las auditorías que hacemos es la primera después de un año de registro consiste en que alguien de nuestra certificadora que se ocupa la entidad que se ocupa de las certificaciones en España acude a la finca a la empresa y pide vamos a decir que controlamos el año 23 entonces de enero hasta diciembre el control se hace en febrero 24 y viene vamos a ver el año pasado el 23 digamos pidimos las facturas de esta las compras de estos insumos sobre ese mismo periodo y no solamente las facturas sino también el informe del proveedor del almacén Paco del Pueblo donde dice Tepequi compró 10 kilos de Tepequi en ese periodo y vamos al registro y vemos 6 kilos registrados de Tepequi pues dice ¿dónde están los 4 kilos restantes? pues pueden estar en almacén pues vamos al almacén encontramos 2 kilos de Tepequi y siguen faltando 2 kilos de Tepequi pues dice ya seguramente se me olvidó en junio iba muy liado y tal pues entonces añadimos esos 2 kilos sobre las 6 ya registrados y con esto validamos el consumo en este caso del Tepequi y así lo hacemos con todos las referencias de fitos fertilizantes energía y agua una vez validado el consumo y los metros de cultivo que están correctos lo dividimos dividimos uno sobre consumo por metro y esto nos permite ponerle una valoración una cualificación A, B o C y esta valoración tiene en cuenta que tu cultivo es porque no es la misma cultivar un cactus que una una tipedia o un árbol de navidad por decirlo ¿vale? entonces otra manera para controlar esto veo los mensajes de WhatsApp disculpa controlamos hojas como decía al principio si vamos a coger la hoja de una muestra de hoja de dipilidenia voy a tirar con el ejemplo y si en esta hoja en el análisis aparecen fitos A, B, C, D en el registro también deberían A, B, C, D y no E, F, G, H porque significa que está registrando incorrectamente y eso supondría digamos una un castigo ya es decir mucha no hablamos en esos términos digamos una una sanción perdón es que tengo que pues espero haber contestado la pregunta de acuerdo pues si esta era la última que teníamos muchas gracias René muchas gracias José Vicente ha sido un placer teneros en las jornadas de Guiaverte y a todos los asistentes agradeceros vuestra presencia y desear que os haya sido útil para vuestro día a día finalmente recordaros que en breve estará lista la grabación íntegra de este webinar que estará disponible para volverse a ver en guiaverte.com buenas tardes y un feliz verano para todos muy bien gracias a todos y hasta otro momento gracias gracias